Hola amiguitos, bienvenidos a Rincón Radiante. Hoy vamos a leer No Quiero Estar en Silencio por Laura Ellen Anderson ¡No! No quiero estar en silencio. Me gusta más hacer ruido. Quiero ser escuchada y que los vecinos me presten atención. Es muy divertido dedicarse a hacer ruido. No entiendo por qué a mamá no le acaba de gustar. Mamá susurra, ¡No grites que tu hermano está descansando! ¡Ay! Demasiado tarde. El bebé ya está llorando. En la escuela me encanta charlar y reír y aplaudir. Pero la profesora se enfada y acaba dándome una charla. ¡Basta! Por favor, deja de hablar. A la escuela venimos a escuchar. Tener que guardar silencio en clase es una norma que no me complace. En las escaleras me gusta zapatear. Con las cucharas tamborilear. Y cuando mamá está trabajando, la ayudo tarareando. Las latas puedo sacudir y los globos explotar. Mamá realmente lo detesta. Pero yo no quiero cambiar. Me gusta hacer las palomitas crujir y los refrescos sorber. Los charcos están para chapotear y la boca para eructar. ¡Ups! Pero... Pasar el día en la biblioteca es silencioso y aburrido. Prefiero cantar o girar o bramar. Así que hago ruiditos y muevo mi asiento. Jugueteo con mis pulgares y el pelo me adesento. Soplo y resoplo hasta que al final exploto. ¡Este sitio es demasiado silencioso! ¡Este sitio es lo peor! ¡Shh! Dice todo el mundo. ¡Silencio, por favor! Así que paro, frunzo el ceño y bajo la vista al suelo. Me he sonrojado. Así que me escabullo y agarro un libro. Quizá podría leer aunque solo fuese un ratito. Completamente chizada. Leo una página y otra. No he hecho ni un sonido. Y han pasado horas. Pero dentro de mi cabeza hay un montón de ruido, magia y aventuras, piratas y niños perdidos. A la mañana siguiente, escucho y qué es lo que oigo. Pájaros cantando y al día saludando. En la escuela también escucho y aprendo muchas cosas nuevas sobre números y poemas e historias de reyes y reinas. Me gusta estar en silencio porque así puedo escuchar mejor los pequeños y maravillosos sonidos a los que antes no prestaba atención. Pero sigue habiendo un montón de lugares y ocasiones en los que ser ruidosa, como cuando toco la batería y cuando bailo, tap, tap. Haciendo que mamá se sienta orgullosa. ¡Suscríbete al canal!